Música Quiero sentir tu cuerpo como un tipo al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, te acercas con tu cuerpo amigo Poquito a poco, muy despacito, te estoy sintiendo Más que bonito, me estoy anillando con rinconcito Directe, riendo poco a poco Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!